Donde canta este gol por la mañana Donde la lluvia cura el alma y la tristeza Donde la noche adormece el alma De aquí soy yo, este es mi mapu Donde nace del silencio la fragancia Del antiguo espiritual sobre una llaga Donde el viento cabalga, vuela blanca De aquí soy yo, este es mi mapu Y mi peña usted tiene que saber Que aquí la rebeldía tiene cara de mujer Y por las noches en su carne sentirás Sueños celestes Y la mien usted tiene que saber Que aquí en esta tierra se le va a puro querer Y por las noches en su carne sentirás Sueños celestes Donde las manos amasan las estrellas Para arriesgar amor brillante en las heridas Donde la fuerza y energía está en la calma De aquí soy yo, este es mi mapu Donde la huella se lleva en la sangre Donde los cantos acunan resistencias Donde mejillas de las niñas son planetas De aquí soy yo, este es mi mapu Y mi peña usted tiene que saber Que aquí la rebeldía tiene cara de mujer Y por las noches en su carne sentirás Sueños celestes Y la mien usted tiene que saber Que aquí en esta tierra se le va a puro querer Y por las noches en su carne sentirás Sueños celestes Y mi peña usted tiene que saber Que aquí en esta tierra se le va a puro querer Y por las noches en su carne sentirás Sueños celestes Y la mien usted tiene que saber Que aquí en esta tierra se le va a puro querer Y por las noches en su carne sentirás Sueños celestes Sueños celestes Sueños celestes Sueños celestes ¡Suscríbete al canal!